Hay que picar finamente los ingredientes y agregar una pizca de sal. Recuerda todo lo que te enseñé. Sí, mamá. Al preparar los alimentos, hazlo con agua hervida. Cuéltelos, fríelos bien. Lava y desinfecta las frutas y verduras. Ten en cuenta que con esto evitas la diarrea y el cólera. Niña, ¿en qué estás pensando? Apúrale con la comida. Sí, mamá. Ustedes, como yo, cuiden su salud. La salud eres tú.